El obedecer es más que un sentimiento Y en sabiduría yo crezco cada día, crezco cada día Escucha el consejo y atiende la instrucción Y teme a tu señor Así en la obediencia cumple sus mandamientos Y en sabiduría creces cada día, creces cada día El obedecer es más que un sentimiento El obedecer es más que un sentimiento Y en sabiduría yo crezco cada día, crezco cada día El obedecer es más que un sentimiento El obedecer es más que estar de acuerdo Es dar un paso firme, hacer lo que me pides Y en sabiduría yo crezco cada día, crezco cada día Escucha el consejo y atiende la instrucción Y teme a tu señor No sigue en la obediencia cumple sus mandamientos Y en sabiduría creces cada día, creces cada día